Si nos encontramos aquí con el productor, comediante, animador y ahora cantante, en fin, el multifacético Freddy Veracuico. ¿Cómo te sientes, Freddy, a trabajar nuevamente en la televisión puertorriqueña? Bueno, imagínate, yo me siento súper feliz por muchísimas razones, pues estoy de nuevo en mi canal, aquí, en mis primeros pasos en Puerto Rico, aquí en el 11, y me siento muy feliz porque la gente no se ha olvidado del gordo en la calle, siempre me reconocen en eso y me siento muy bien, muy bien de verdad aquí con toda la gente de Puerto Rico. ¿Qué diferencia ve Freddy Veracuico entre la televisión dominicana y la puertorriqueña? Bueno, es difícil establecerlo porque las producciones son diferentes, es decir, hay programas que más o menos coinciden, el humor nuestro es muy parecido, este ambiente latino, la idiosincrasia latinoamericana, pero quizás la diferencia sea en los programas de concurso, por ejemplo, aquí hay más poder adquisitivo, las cosas que se ofrecen son mejores, muchos dólares, muchos miles de estos, muchas cosas, carros, esas cosas las ofrecemos allá con más limitaciones, que salvo con el perdón de la modestia o de la inmodestia, yo ofrezco más o menos ese tipo de premios, pero ya yo tengo un programa establecido de 15 años y puedo ofrecer, no semanalmente un carro, pero sí doy la oportunidad de que se lo puedan ganar, pero esa es la diferencia, pero yo creo que nos parecemos mucho, estas siglas son muy parecidas y con excepción de eso, es más o menos lo mismo. Aunque te hemos visto últimamente cantando salsa, ¿qué nos puede decir acerca del número ese? ¿Cómo se llama? José. ¿Quién fue el autor de este...? Yo lo escribí, la música y la letra, me motivó el niño nuestro, tú sabes que nosotros hace muchos años tenemos nuestra fundación para los niños enfermos del corazón, la Fundación Corazones Unidos, y la Fundación El Gordo de la Semana, que trabaja directamente. Es más o menos lo mismo, pero trabajamos separados, trabajamos con niños con otros problemas y ya a nivel social. Le hemos dado un giro completamente a la televisión en ese aspecto, trabajamos mucho con el problema social, con el problema de salud, con el problema de la comunidad, y gracias a Dios, pues hemos sido muy bien recibidos en ese aspecto. Entonces, motivados por esos niños, pues yo escribí ese tema, está junto con otro que se llama El Viejo Barrio, que es con motivo de la situación que hay en la capital en este momento, y en muchas ciudades del interior, que el gobierno está haciendo barrios nuevos, están tumbando, están abriendo avenidas que son muy necesarias, por cierto, y entonces la gente siempre tiene esa nostalgia, y ese problema de que le tumban su casa, y su barrio, y sus esquinas, y sus escuelas, y sus colmados, y escribí esos dos temas precisamente para, con cada uno con su motivación. Y me siento muy bien con eso, estoy haciendo otros temas que voy a traer próximamente, pero así con ese mensaje siempre. Sí, sabemos que tú eres muy querido en la República Dominicana, ¿te gustaría llegar algún día a ser presidente de la República Dominicana? Bueno, yo te voy a ser sincero, yo no he llegado a ser presidente, porque yo le he sacado el cuerpo, me han hecho ofertas varias veces, ya en este momento, estamos a dos años de las elecciones, ya me están tanteando, como dicen, pero yo pienso que, lo que se están tratando de, se está tratando de utilizar la popularidad que yo tengo, con perdón, y la penetración que yo he logrado a través de la televisión, yo creo que los políticos confunden la penetración que yo pueda tener como artista, y el aspecto social, con lo que pueda ser el político, y entonces me hacen ofertas, unos quieren que vaya de vicepresidente, otros me hacen del síndico, otros dicen que yo debo ser presidente, pero yo no tengo temperamento para eso, yo digo que el día que yo llegue a ser presidente de la República, o duro 24 horas, o 24 años, porque si me dejan trabajar 24 horas, la gente no va a querer que yo me apedre ahí, pero a lo mejor me matan. Yo dudo mucho eso, dudo mucho. Si, pero no me gusta, yo pienso que puede haber una expectativa muy peligrosa, a través de mi programa, y de nuestra organización, la gente recibe una serie de cosas que yo, dentro de las limitaciones de la empresa, puedo llegar, pero cuando tú llegas a ocupar la presidencia de la República, la gente va a esperar que tú lo hagas todo, y no se puede, hay un choque de intereses, hay una serie de problemas, hay unos pasadores de facturas, que yo hice esto, que yo hice lo otro, y pienso que yo mejor me quedo haciendo, por el grupo de personas que estamos haciendo, dentro de nuestro conglomerado empresarial, que dando pasos ya dentro de la política, porque eso es muy peligroso, sumamente peligroso, por lo menos dentro de este contexto, el día que surja una generación diferente, con un criterio nuevo, de que no vayan a lo que hace el político hoy en día, en casi todas partes del mundo, antes la política era una vocación, hoy en día es una profesión, entonces, que quizás sea uno de los cánceres más grandes que tiene nuestra América, los políticos, no la política, sino la mayoría de los políticos, que llegan allí a, bueno, se hicieron, es cuestión de invertir y llegar, para recuperar 200 veces lo que invirtieron en su campaña, y eso es, le está haciendo mucho daño a nuestra América entera. Bueno, sí, para finalizar esta entrevista para Cartelero, ¿algún mensaje positivo para la juventud puertorriqueña? Bueno, yo pienso que aquí hay unos letreros hermosísimos, quien les habla, es uno de los bastiones en contra de la droga en nuestro país, yo pienso que ese es otro de los grandes problemas que tiene hoy el mundo, creo que si la juventud se da cuenta de lo que es eso, a través de las personas, a través de las lecturas, de los mensajes, pues debe alejarse cada día más, y yo pienso que el mensaje no solamente debe ir a la juventud, sino a los padres, muchas veces, la misma, el mismo medio, nos lleva a estar muy lejos de nuestra casa, de nuestros hijos, muy lejos de la comida, de la hora, de la cena, del encuentro con la familia, yo creo que eso debe ser vital hoy en día, que estemos más cerca de nuestros hijos, pienso que el mensaje es para los padres, y a la juventud que no crea que con eso va a llegar a ningún sitio, se crea un mundo de ilusiones, y cuando uno despierta es muy desagradable, hay que afrontar la realidad, no hay cosa más hermosa que afrontar su verdad, y tratar de superarla a uno a través del propio esfuerzo, no a través de alucinógenos, ni a través de cosas, ni de mensajes que te da otro por otro lado, así es que, la sanidad del mundo futuro, depende de ti, de ti joven, si estás sano. Bueno Freddy, muchas gracias por permitirnos, un poquito de tu tiempo tan limitado que es, no, me encantadísimo, un placer para mí estar con ustedes en el 24, ok, gracias, y continuamos con cartelera, ok, bien, bien. Gracias. Gracias. Gracias.